Auspicia, esta información... Distribuidora, qué sé yo, papelera, venta mayorista y minorista. Este es un proyecto que trabajamos junto con Servicios Públicos, con Alejandro. Presentamos un proyecto en desarrollo agrario que nos facilitó realmente la posibilidad de poder comprar esta máquina, esta retropala que va a formar parte de lo que va a ser las herramientas y la maquinaria que están a disposición de Servicios Públicos, específicamente en el área que conduce acá el Tío Torres, en todo lo que tiene que ver con la reparación de puentes, entubados, cruces de calles. Es una máquina imprescindible realmente para el trabajo, no teníamos más que una, así que bueno, para nosotros significa una mejora sustancial, otro paso importante, porque bueno, nos da muchas más posibilidades de estar en distintos lugares trabajando con dos frentes y llevando un poquito las respuestas que la gente espera de nosotros. La ciudad está creciendo muy fuerte, muy rápidamente, las demandas crecen y la verdad que era una herramienta y una maquinaria indispensable para el equipo. En realidad hay dos, hay una rota, Javi se confundió que quedó una andando, funcionando, así que cuando arreglemos la otra tendremos tres en total. Que bueno, es para toda la zona, la cera, ploma, hervillar, pero bueno, esta máquina queda para el tío, la va a andar Esteban, que queda exclusivo para Sanjeo. Después él, si la priorizamos por otra cosa, se hablará con el tío, pero quedan para ellos. La máquina es completa, completamente, o sea que es una herramienta especial, porque nos va a facilitar mucho más el trabajo, se va a hacer más rápido, ¿no es cierto? Pero sí, es una máquina que te coloca tubo, te tapa a la vez, y bueno, ya te digo, es imprescindible para nosotros. Y la verdad que tenemos una alegría inmensa porque es una herramienta, ya te vuelvo a reiterar, que a nosotros nos va a facilitar mucho el trabajo, ¿no es cierto? Se va a usar también en la zona local, acá, o sea, en la zona urbana también, es según, o sea, los trabajos que tengamos que hacernos, ¿cierto? Pero no, es para, como te dijo Alejandro, es para toda la zona rural, todo el partido es generar las heras, y no obstante eso, si se necesita acá en el centro, también, obviamente, se tendrá que usar, ¿no es cierto? Según la demanda de los trabajos que tengamos. No te olvides que la municipalidad tiene un servicio también que coloca los tubos totalmente gratis. Obviamente se pone la mano de obra que no es poco. Entonces, a veces tenemos mucha demanda, porque obviamente se está edificando mucho, se están vendiendo muchos terrenos, y bueno, la municipalidad le da la posibilidad de que nosotros le coloquemos los tubos, y bueno, también eso es una demanda. Y aparte, el trabajo de nosotros, cruces de calle, puentes, que ya a futuro vamos a empezar a armar, y bueno, sí, en realidad es una gran herramienta para nosotros, ¿viste? Hace un ratito lo traje, y sí, linda maquinita, se puede manejar bien, práctica, es como la otra, digamos, y bueno, hay que probarla, ¿no? Es así. Bueno, por lo que estuvimos viendo, tiene todas las comodidades, ¿no? Tiene todas las comodidades, tiene aire, como es, bueno, el ventilador ese, tiene estéreo, tiene todo, todo. Ah, tiene un kit de herramienta también, que viene, que es un voucher que te lo trae la máquina, porque al no tener cajón de herramienta afuera, te lo trae con un cajoncito, digamos, común, digamos, adentro, con herramienta. ¿Qué se va a escuchar ahí arriba? ¿Qué se va a escuchar ahí arriba? Todo redondo lo que venga.